XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es Telereportaje edición 21.043 La visita a Tabasco del presidente Peña se da para tratar de solucionar los problemas que el gobierno del estado no ha podido resolver, remarcó el diputado Manuel Andrade Como mezquino, temerario y falso calificó el secretario del gobierno Raúl Ojeda al exgobernador Andrade por sus declaraciones en la víspera de la visita del presidente de la república Ojeda Azubieta afirmó que existe una relación franca y abierta entre el presidente y el gobernador Sin embargo advirtió que hay voces que quieren crear roces en esa correlación a través de chistoretes y gracejadas Inició la cuenta regresiva, hoy el IEPC podría publicar las copias de los recibos de nómina de los 7 consejeros electorales Y de la plantilla laboral prometió el área de comunicación social del organismo Los altos salarios no solo se dan en el IEPC, también en el TED Porque la magistrada presidente percibe un salario mensual de 145 mil pesos, acusó la representación electoral del PRI Pero lo negó, Yoli Dabey Alvarado rechazó que perciba ese salario A como lo señala el PRIista Feliceladio Sarracino Afirmó que gana 89 mil pesos al mes y sus compañeros magistrados 65 mil El TED estudió todos los elementos de pruebas que el PRI Morena presentaron en la impugnación de la elección de centro Pero están en su derecho de acudir a la sala regional del TRIPE, dijo de paso la magistrada Yoli Dabey Alvarado Respetuoso del dirigente estatal del PRI Miguel Ángel Valdivia que dijo ver pocas posibilidades De que prospera la impugnación de la elección de centro en los tribunales Se mostró la representante electoral de ese partido ante el IEPC Ennebles son los argumentos del PRI Morena para continuar la impugnación de la elección de centro Y solo buscan darle largas al proceso, opinó el diputado José Antonio de la Vega 7-2, un mayor despliegue de seguridad tendrán las vías de Tamulté de las Sabanas, Yocuil, Zapotlán El próximo domingo cuando se lleva a cabo la elección de delegados, informó el primer concejal Francisco Peralta Jorge Zavala tomó protesta ayer como encargado de despacho de la Junta Ejecutiva del INE Ayer, en Defrente, los diputados de Morena evidenciaron una vez más las diferencias que tienen con la dirigencia estatal Doble discurso mantiene a Dan Augusto López en la promoción de un recurso sancionador Ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena en su contra, acusó al diputado Juan Pablo de la Fuente Porque no le hicieron su caprichito en el PRI, Evaristo Hernández decidió sumarse a las filas de Morena Criticó el diputado José Atila Morales, quien confesó que no le gustó el arribo del exalcalde a su partido Sin fecha se encuentra la comparecencia de la directora del YUMCA ante la Comisión de Recursos Naturales Y que fue aprobada desde el 19 de abril por el Pleno 7 con 3, ningún registro de aspirantes al Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Tuvo en su primer día la instalación de la mesa receptora Reinstalados fueron más de 100 maestros del CENTE en Tabasco Cesados porque no aplicaron la evaluación docente, ventiló la sección 29 La Secretaría de Educación indicó que acatará todas las reinstalaciones de maestros Que los tribunales ordenen ante los juicios ganados por los sindicatos El desmantelamiento del reloj floral en Tabasco 2000 inició la tarde de ayer Aunque el espacio que lo albergará en el malecón Carlos Amadrazo aún no se encuentra listo para su colocación Una disminución de las tarifas eléctricas habrá este mes con respecto al año pasado en el sector industrial, comercial y doméstico Informó la CFE Detalles que llevaron a dar con la captura del presunto homicida del empresario Moisés Dactuc Reveló la Fiscalía tras haber sido localizado en la Ciudad de México 7 con 4 y ayer Rolando Manubes de la Cruz Se negó a rendir su declaración en la rejilla de prácticas del Juzgado Sexto Penal Acogiéndose al artículo 20 constitucional La detención del presunto homicida de Moisés Dactuc fue gracias a la Federación La Fiscalía del Estado no atrapa ni a un perro Criticó Manuel Andrade Un tribunal federal confirmó que la PGR puede ejecutar la orden de presentación y localización Girado en contra de la actriz Kate del Castillo para indagar sus presuntos vínculos con el Chapo Guzmán El ejército seguirá en las calles hasta que haya aún mejor desempeño de las policías locales Afirmó el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Estos son los deportes Leicester City es campeón de la Premier League por primera vez en su historia El delantero mexicano Raúl Jiménez anotó el tanto de la victoria del Benfica Ante el Braga por el pase a la final de la Copa de la Liga México y Guillermo Ochoa jugó todo el partido con el que el Málaga derrotó 3-1 al Levante El equipo levantino es el primer descendido a la segunda división El Bayern Múnich y Atlético de Madrid se encontrarán hoy en el partido de vuelta En las semifinales de la Liga de Campeones de Europa Mientras tanto Cristiano Ronaldo y Benzema mejoran y jugaría mañana Ante el Manchester City en la Champions En la Copa Libertadores hoy el Puma recibe al Tachina en el Estadio de Seú En la vuelta de los octavos de final El Giovanni Dos Santos, Guillermo Ochoa, Carlos Vélez, Rafael Márquez Destaca en la lista preliminar que dio a conocer la Comisión de Selecciones Nacionales De cara a la Copa América Centenario Jorge Vergara señaló que Chivas no prestará a sus jugadores juveniles Para el torneo Esperanzas de Toulon Seis árbitros mexicanos irán a los Juegos Olímpicos de Río 2016 En las grandes ligas ayer Cachorros derrotó a Pittsburgh Siete carreras a dos mil guapos y ocho cinco angelinos San Luis apaleó Filadelfia diez carreras a tres Y se le ganó a Oclantinto en sangre cuatro carreras a tres Para hoy en la Liga Mexicana de Béisbol Puebla, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, México, Saltillo, Monterrey, Monclova Tijuana, Aguascalientes, Reynosa, Laguna, Yucatán, Campeche Y Quintana Roo, Ciudad del Carmen México estará presente en el Mundial de Béisbol en el Grupo B Con Estados Unidos, China, Taipei, Venezuela, Panamá y Nueva Zelanda Hoy recibirá Dilma Rousseff el Juego Olímpico en Brasilia Y Roger Federer se retiró del Abierto de España Se lastimó mientras entrenaba durante el fin de semana Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz, buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México